...más gancho que el guapito de Siwa. Pero luego hablaremos de ello. Primero, entrenar. ¿Entrenar? Mira, anciano. La siguiente pelea esta noche. Nos vemos al ocaso. ¿Te parece bien en lo alto del faro? Pues vamos a... Vamos a lo alto del faro. ¿Qué? Es que algo... Me da igual. ¿Y las escaleras? Que no... ¿Para qué escaleras? ¿Para qué escaleras? Oye, esto no era. Oye, ¿qué va a tener esto? Hermoso cielo. Se está bien aquí. ¿Dónde está ese viejo loco? Llega tarde. Valle, aquí abajo. ¿Qué haces ahí abajo? Dijiste aquí arriba. Corre, baja. Tenemos que ir a una... ¿Por qué me has hecho subir a lo alto del faro? Tengo que decirte algo. Y Gilarus se pone serio. Un estudiante no cuestiona a su profesor. Eh, vieja pasa. No eres mi maestro. Me encanta ese faro. Allí perdí la virginidad. Quería que lo vieses. Eso y que trepar es bueno para los pulmones. El premio eran las vistas. Merecían la pena, ¿no te parece? Pues sí, la verdad. Es agradable parar un poco para observar la belleza del mundo. ¿Lo ves? Siempre hay un método en mi locura, Valle. No lo olvides. Eh, ¿qué estás haciendo? Correr contigo hasta la pelea. Vale, pero... Y si me dices... Y si me dices dónde está la pelea, te reviento, eh. O sea... Ojo que la adelanto. Ojo que la adelanto. Por todos los dioses. No, la adelanto. No irás a perder vuestro viejo, ¿verdad? ¿Eh? Pero ¿cómo que...? ¡Ah, gilipollas! Se ha cansado. ¿Dónde tengo que seguir? ¿Eh? Yo no sé pa' dónde seguir. Ah. Se ha cansado, de verdad. Toma aire, abuelito. No faltes al respeto a tu profesor. Antes corría horas y horas en la arena. Pompeyo me llamaba el camello de Hermes. Nunca me cansaba. Por amor, no eres mi... ¿Pompeyo te comparó con un camello? Hilarus Maximus, el camello de Hermes. Hilarus, tiene que haber algo que sepas hacer además de luchar. Sí, 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 sí. ¿Algo más? Una vez luché contra una guarnición. ¿Lo has hecho tú? ¿Cómo pasa tiempo? Tenemos que terminar otra pelea. Por aquí. ¿Cuál de los dos? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es Hércules! ¡Ja, ja! ¡Sí, es un burdel! ¡Eres mía, Helena de Troya! ¡No puedes huir de mí! Esta es tu segunda lección. No te dejes distraer. ¡Por nada! La última pelea es dentro. ¿Tú eres el contendiente? Me lo voy a pasar muy bien. Vamos, que te esperan. Bayek, coge resuello. Esta va a ser una pelea dura. Cuando estés listo, avísame. Se ve a ir de puta. Oro, Carlos. Estoy preparadísimo para la pelea. ¡Oh! El antaño poderoso Hilarus viene a reclamar su gloria. Veo que los rumores son ciertos. Tienes de mascota un cachorro para que te defienda. Pues da igual. Le venceré por el dinero y luego a ti por placer. Bueno, ¿qué le da? ¡Hostia! ¡Ha llegado tu hora! ¡Papá! ¡Tú! ¡Papá! ¡Maldito seas, viejo tramposo! ¡Hostia, que le da al otro! Bueno, pues también me lo cargo. ¡Au! ¡A tu puta casa! Sí, sí, la verdad es que... Aunque se están cargando bien, ¿eh? ¡Tu puta casa! ¡Se la carga el viejo! Cuidado, ¿eh? Vaya, menuda exhibición. ¿Quieres algo más estable? Con intimidar y ocuparte de ciertos asuntos. Te cuidaríamos muy bien. Por desgracia, ya tengo empleo. ¿No te interesa un campeón de verdad? Hilario era el preferido de Pompeyo. Eres algo viejo, pero aún conservas la figura. ¿Aún funcionas? ¿Qué sí? Señora, soy gilarus. La juventud está en la mente. No tendrás queja alguna. Si me liberan, claro. Vete de puta. Pues vamos. Hablaremos de lo demás en privado. Disfruta. ¿Has contratado de puto o de...? No lo tengo muy claro. No sé si como puto o como... No sé. Me pregunto si todavía funciona. Sí, pero porque solo bajo y haría. ¿Todavía funcionas? No sé si todavía se me llevaste así, ¿verdad? ¿Estoy a huir? ¿Estoy a huir? ¿Estoy a huir? ¿Estoy a huir? Señora, confíe. Señora, confíe. Ahora es como interesante. Te llamas y necesito a venir a meter el baile. ¡Ah, ven! No funcioné. No funcioné. Buah, rendí de puta madre. Voy y de repente ha dado una paliza a todos. ¿Qué es eso? No se ha hecho trabajo. ¿Cuál era mi trabajo? Me pregunto si funcionaba. No lo hubieras entendido. ¿Eh? ¿Ves el típico viejo? Sí. Repito lo mismo todo el tiempo. Sí. Dice que no es viejo. Y ahora con un... Es que... Es un buen viejo, la verdad. ¿Para tu puta caso? Tengo que tener cuidado. ¡Hola! ¡Eres un gusano! ¡Un viejo lo contará! ¡Oh! ¡Puta casa! ¡Ay, no! ¡Pu! 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 Esto arde. ¿Y esto arde? ¡Nada arde! ¡Lobotoste! ¡Lobotoste no arde, güey! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a mover! ¡Vamos! ¿Te crees mi niño? Segura. ¡Eh! ¡Mal presagio! Sobek está enfermo. Petesuko se está enfadado. La imagen de Sobek es la voluntad del dios. ¿Qué haremos? ¡Yo sanaré a Sobek! ¡Vamos, seguid adorando! ¡Vamos, seguid adorando! De hecho, no. Aquí hay algo que no encaja. Hay que investigar en el recinto del cocodrilo. Vamos a ver por qué le sangran los ojos a un cocodrilo gigante. ¿Y? No. Porque no te ha fijado, pero... Te tiré a los ojos y se han quedado a muerte. Y tenía un montón de sangre. Sí. Sí. Estoy viendo cómo salir de aquí. Para aquí. Pues no. No entré por aquí. ¡Miren! ¡Ahí está el coco! ¡El coco grande! Mi rastro del sacerdote. El coco le sacra los ojos. Y Petesuko se está alterado. Debo pasar desapercibido. Vale. Sí, me ves, estoy muerto. ¡Ábrete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! Restos. Están mordidos, pero sin comer. ¿Qué también puedes? Este líquido huele fatal. La peste me irrita los ojos. ¡Ah! ¿Qué le pasa a la cámara? ¡Ah! Huele tan mal que poco mal. ¿Total? Alguien fue herido en el recinto. Y subió por la escalera. Tú... Para estar de mala hostia hay que decir que tampoco ha intentado mucho atacarme. Sí. Más o menos. De repente se abre esto y se convierte en todo en una persecución. Una túnica sacerdotal. Empapada de sangre. El que la llevase fue gravemente herido. El rastro va hacia afuera. Vale. Sangre, sangre. Más sangre. Más sangre. Más sangre. Más sangre. ¿Qué cojones? ¿Cómo coño se metió, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas del episodio de la mosca? No mucho ahora mismo Bueno pues Es todo un episodio en un laboratorio Enorme y Walter Intentó matar una mosca Y está así todo el episodio Yo Soy Walker Y supone que el episodio es una mezcla De que se quedan siempre supuestos Y de que también es una referencia No sé qué No sé cuánto Que sería un spoiler Referencias No lo entenderían Miente No sé dónde es mosca No sé El grande pero se esconde bien La mosca estaba ahí Ya no está ahí Bueno No Vale Vale Ay 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 ¿Qué? No pico de venta mucho el brazo Ah Me asustaba Atacado por cocodrilos Joder ¿Pero qué hacía aquí? Este hombre envenenó a los cocodrilos Siguiendo las órdenes de Melina Laibisco Bonito nombre para una asesina Está en el arsenal naval de Neorion Hacia el sur Como osa tocar a un dios egipcio Encontraré a esta blasfema Coco huatón Que velo ¿Qué le pasa en los ojos? Algo va mal Es una maldición ¿Qué? 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 Lo tienes irritado solamente Está chiquito Ahora Tampoco te acerques a arrancarla Todo mal Todo mal para el pobre Si se le acercan Se los come No es personal Aquí es Laibisco debería estar cerca Una mujer entre soldados toremaitos Será fácil de encontrar Perfecto Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tiene que ser esa Un vestido morado Tom, tom, tom Tom Como la flor de Hibisco Mujer ponzoñosa Con talento, pero retorcida Segetep El sacerdote del templo Dioses Sacerdotes codiciosos El veneno era para impresionar Al menos los cocodrilos del templo no van a morir Se lo dirá el guardián Tirarse a esta agua tiene que ser un poco Bueno, técnicamente Los cocodrilos de aquí son una pipo Pero Por ahí tiene que estar Pepe Es un campeón Por aquí también es Saramanul Tú no llegaste sacando a Saramanul Tristitorio, la demanda Verdad ¡Eh, eh, eh! No te suenas el pino ¿Qué le pasa en los ojos? Algo va mal Es una maldición Guardián de Sobek La enfermedad no era una señal de los dioses Estaban siendo envenenados Pero se pondrán bien ¿Envenenados? ¿Seguro? ¿Por quién? Pagarán con sus vidas El sacerdote Segetep era el responsable Trataba de aumentar las ofrendas de los fieles ¿Cómo? Él es la mano derecha de Sobek Jamás haría eso Lo que estás diciendo es blasfemia Bueno, a ver Sacerdotes Aferrados a sus supersticiones Ya conoces la verdad Los dioses juzgarán lo que hagas de ella Ay, no lo puedo matar Que no me crees Pues muerte Y ya está Armado No, no, no Vaya mierda Mierda Tendré que arreglar eso Paso Que voy ardiendo A ver Un episodio, la verdad Un episodio, la verdad Tengo algo más por aquí Verdad, era por ahí Después,vana Claro La verdad lows Uot Después Up Haz AcST Lo Llana 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 Llana